El árbitro marca la falta y están amonestando al jugador. ¿Qué está pasando? Están haciendo un cambio de portero de último momento. Uy, esa sí es una muy mala idea. ¡Vaya manera de destruir al rival! ¡Y viene el disparo! ¿Quién dice que la lavadora es solo para lavar ropa? LG.